Porque, bueno, ya se anunció desde ayer la detención del asesino de la joven Joana Lisbeth, un sujeto de 25 años de edad que además vivía en la misma colonia, era vecino por así decirlo, no se han dado más detalles y hoy se llevó a cabo el sepelio de la niña de 6 años. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes, como tú lo comentas. Fíjate que todavía nos encontramos aquí en el Panteón Sur del municipio de Estela y, Arnoldo, donde acaba de llegar el centro de la pequeña Joana Lisbeth Cojín, quien fue encontrada la noche del domingo en nuestra. Se va a llevar el sepelio de Opañaz, Arnoldo, viene desde la celebración de la misa de cuerpo presente en la colonia Villana de Zubata. ¿Fueron acompañados por mucha gente los familiares de Joana? Sí, 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 lo acompaña muchísima gente, Arnoldo. Déjame decirte que por lo menos son tres camiones, varios carros particulares, gente que viene a pie también, es la que acompaña a la familia, a los padres de Joana. Para darle el último adiós, Arnoldo, déjame decirte que primeramente se celebró la misa de cuerpo presente en el templo de la Sagrada Familia de la Colonia Milano Zapata. Hace unos momentos salió y venimos arribando aquí al Panteón Sur, donde será sepultada la pequeña Joana Arnoldo. Joana, oye, Luis, ¿qué sabe la gente, los vecinos, si has tenido tiempo de platicar sobre el presunto homicida, el infanticida que está detenido, presunto infanticida? Así es, así es, Arnoldo. Fíjate que estábamos platicando hoy por la mañana con algunos vecinos, algunos allegados a la familia. Nos comentan, Arnoldo, que este hombre de nombre Ancio de Jesús, de 25 años, efectivamente es vecino ahí de la colonia, vecino de la colonia Juan Pablo II, Arnoldo, recordarás que en un principio nosotros manejábamos en nuestras notas desde el sábado la detención de un hombre apodado el Babalú. Pues los vecinos, a pesar de que tienen los ojos tapados como se maneja la fotografía o como se manejan ya por el nuevo código penal, Arnoldo, lo reconocen como el mentado Babalú. ¿Es el personaje drogadicto que vivía en un baldío? Así es, así es, con la gente que hemos platicado, todos consideren, Arnoldo, consideren que sí es el famoso llamado Babalú. Lo que piden, comentaban, lo que piden es que se les destapen los ojos para que la gente lo vea, Arnoldo. Lamentablemente con el nuevo sistema penal, pues ya ves que no se puede exhibir ni a los presuntos responsables. No, pero imagino que la policía tiene otros elementos de prueba, pues, que no hace falta que lo reconozcan solamente. Así es, así es, pero recalcar, Arnoldo, que sí, la gente, la gente, los familiares, la gente a los alrededores, sí coinciden y reconocen que este detenido, que en un principio también en su procurador Israel Aguado Arnoldo negaba que había detenido, negó rotundamente que ellos estuvieran en la disposición. Probablemente porque no tenían una orden de aprehensión y puede incurrir en una falta al debido proceso. Efectivamente, Arnoldo, pero sí, sí, la gente coincide totalmente que si es el dictado Babalú, el drogadicto. Que desde que fue enfrentado por un familiar de la niña, por haber encontrado ahí el helado, lo mencionábamos, que había comprado en la tienda, lo agredió y en ese momento fue detenido el sábado, ¿no? Así es, por un tío, efectivamente, por un tío de la pequeña fue el que lo detuvo, Arnoldo. Al ver estos indicios, lo comenzó a golpear, lo comenzó a interrogar. En el lugar había policía municipal, policía ministerial, quienes llegaron y le quitaron al... Ahora sí que al Babalú, como lo nombra la gente aquí, se lo quitaron encima al tío que lo estaba golpeando y lo estaba interrojando y pues se lo llevaron a Arnoldo. Eso fue lo que pasó el sábado por la tarde. Lo que falta por explicar es cómo el cadáver apareció en una zona muy alejada de la colonia Juan Pablo II. Pero me imagino que la policía estará trabajando en ese tema y sería importante también tener todos los datos para verificar la mecánica del hecho. Lo difícil va a ser, tendré esa información a través de la Procuraduría, que es debido a que pues ya está... De hecho, hoy se lleva a la audiencia ante un juez de control a la audiencia de vinculación a proceso de... ¿A puerta cerrada? ¿Perdón? ¿Se lleva a cabo a puerta cerrada en forma privada? No tengo ese dato ahorita a Rondo, me encuentro en el pandeón, pero creo que se lleva a puerta abierta. Ah, bueno, estaremos pendientes entonces, Luis. Digo, ya que no se te junten las cosas. Muy bien. Sí, estábamos. Pues gracias, Luis. Gracias por el reporte. Gracias por el dato que tenemos a Rondo. Muy buenas tardes.